Pues sí, dígame, dígame, dígame. I think... Es... Ya. No lo veo, Ticha. No, no, no oigo. No, es que no me vea. Ok. Bueno. Ahí está. Ok. Repite, please. No. What do you think about the question, what do you think about the question that we've been asking? ¿Qué piensas de las preguntas que hemos estado preguntando juntos? Mi estimada Amalia, Rosa, Iris, Miriam, Miriam y Mirna. ¿Qué piensas de baja? 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 I believe it's really important. I believe it is important. I believe it is important. All right. Very good. Very good. Oh, no. Yes. Oh. No worries. No worries. ¿Está viendo lo que estoy viendo o no está viendo lo que estoy viendo? No. Ok. Vamos ahí, pues. Beatriz del Carmen Rugama Rivas pero lo que yo quisiera saber es porque usted nos dice que no podemos descifrarle la oración si puede si puede hacerlo no moleste no si lo puede hacer usted puede descifrar la oración que usted pueda y decirme lo que usted quiera usted tiene el derecho como decimos a pelarme la cara vaya usted me dice que paso aquí señor tengo 43 años vaya pero soy viejito para ustedes señor que le pasa pero esto me lo va a comentar en un minuto vamos a pasar lista Abimael Octavio Ramis López present vamos a limpiar aquí Aleida Arely García Martínez present Amalia Beatriz Tobar de Pérez present Diego Francisco Aguilera Rodríguez Aguilera Rodríguez eso 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 espérame que me voy a quitar los lentes se da cuenta que no miro ya está viejito su teacher Elizabeth Enriqueta Rivera de López Elisa Enriqueta Rivera de López Francisco Armando García Florentino present Gabriel Isaac Guevara Paredes present Henry Alejandro Flores Rodríguez present Iris 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 vanessa voyar va tres present ok Isaac Adamay Mato guard me permite un momento ok gracias Gracias. Ok, estábamos con a Jessica Alexandra Meléndez López. Hello. Okay, she's not here. Joao Mauricio Villalta Sorto. T-shirt. Dígame. Joao puso en el chat de que no puede entrar por la plataforma. Ah, ok. Bueno, si él no puede entrar en la plataforma, acuérdese de que siempre lo que los coordinadores nos dicen al respecto es porque ha habido problemas, pero yo quisiera como profesor o, perdón, como instructor de que todos pasara a lo mejor, ¿verdad? Pero lo que sugiero yo es de que se comuniquen con su coordinador. Ok, a José Herminio Ramírez Humana, perdón. Present. Ok, José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Ok, Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Present teacher. Thank you. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Miriam. Thank you. Miriam, este, perdón. Darlene Escobar Cerón. Present. Miriam Marisela Escobar Cerón. Present. Thank you. Este, Mirna Griselda Mejía García. Present teacher. Thank you. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Patricia del Carmen Alfredo de Hernández. Present teacher. Gracias. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Present teacher. Gracias. Roxana Yasmín Castillo Lemus. Present. Salvador Antonio Martínez Serrano. Present. Susana Margarita Yasmín Mejía. I hear teacher, but my last name is Jaime. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thomas Antonio González Escobar. Present teacher. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Okay. All right, guys. If you didn't hear your name before I was, you know, calling out your names, let me know, right? So, ahorita voy a ver quiénes me escribieron por tal vez A o B motivo, right? Permítanme. Aquí tengo uno y dice Flor Sánchez Inglés. Okay. Flor Sánchez. Okay. So anyway, guys. So right now, let me tell you. Okay. We've been checking so far what we need to know about the English matters, right? Okay. Hemos venido practicando lo que necesitamos acerca de saber lo que es lo que es el inglés o acerca del inglés al respecto. ¿Qué chequeamos anteriormente? Los adjetivos, los adverbios y qué más? Entonces, el tema de ahora, ¿cuál fue? Conjunctions, right? Conjunctions. Conjunctions. Son tres. Entonces, ahora bien, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, le digo yo, no importando si es varón o hembrita, verdad? Si es niña o es niño. Yo le digo este. Vamos a ver. Iris. Could you please tell me al... No a long sentence. Could you please tell me a sentence where you apply the topics that we've been checking so far? Me puede decir alguna oración de lo que hemos venido chequeando juntos todo el tiempo? Una oración. No importa lo que sea. We are studying English and we are very friendly. Ok. Ok. Very good. All right. So very good. You know what? So far, so good. Yo no la voy a juzgar. Estuvo bien lo que me acaba de decir. Pero acuérdese que digamos, si todo estamos aquí. Todos los compañeros. Usted mire lo que estamos en línea. Lo que estamos con la cámara activada. Y usted me dice. Hey, how are you today? Me lo dice a mí. Yo le digo. Hey, Iris. I am very good. What about you? ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Si me explico. Entonces esto es. Punto y aparte. Pero usted tiene que saber de qué. Tiene que ser. Eh. Como se dice. Empatéticamente. Tiene que estar al lado de. Lo que le están preguntando. ¿Verdad? Si yo le digo. How's your family? How's your family tonight? Digo. Iris. ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Cómo? ¿Cómo está tu familia esta noche? What would be your answer? Iris. ¿Cuál sería su respuesta? Iris. My family are very good. Very nice. Yeah. Right on. My class. That's what I'm talking about. Porque usted ya encontró. Y ya me dijo. O sea. Me dio a entender. Y entendió la pregunta. Porque estoy preguntando. De su familia. Si yo le pregunto. Quiero ver. José Heriberto. How's your family going on tonight? What would be your answer? How's your family going on? Eh. My family. Eh. Is a. Is a. Is a good. Is a good. Right now. Ok. Pero. ¿Cómo sería. Mejor. Dicho. En una mejor manera. Margaron. Si yo le pregunto. How's your family doing right now? José. How's your family doing right now? My family. Eh. My family. Have. Dinero. In general. ¿Y quién es su family? ¿Quién es su family? My family is my wife and my son and my daughter. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Quiero saber gramaticalmente quiénes son ellos. Eh. This is my family. No. No. ¿Quiénes son sus? They. They. They are. My family. They are my family. Ah. Ah. Very good. Ok. Ahí nos vamos entendiendo. Ok. Si yo le pregunto. Hey. Mr. How's your family going on? My family. My family. Are doing well. My family are doing. Are doing well. Well. Because. Well. I want to share my information with you, Mr. Escamilla. I want to share. I want to share. Share. Share your information, Mr. Escamilla. With you. No. With you, Mr. Escamilla. With you, Mr. Escamilla. With you, Mr. Escamilla. Good. Good. Good night. 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 Qué grosero se oye este señor, dijo ya ahorita, quiero ver, linda, ya le pegué, hasta le pegué un gran pecozón, le pegué en el hombro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, lo hice, lo hice, lo hice, perdón, perdón, lo hice porque yo quiero que usted esté atenta a las preguntas que cualquier persona, no independientemente sea yo u otra persona. Por ejemplo, ¿quiénes trabajan mañana? Mándeme una manita. Así al chat. ¿Quiénes trabajan mañana? Porque de ahí viene la pregunta. ¿Quiénes trabajan? Nadie trabaja mañana. Nadie. Quiero ver, ahí está José. No, nadie, nadie. Aquí viene Diego, Francisco, Aguilera. Ah, vale. Y también Jenny Marisol. All right. Los que levantaron la manita. Yo le pregunto. How do you feel? ¿Cómo se siente usted ahorita? Estar tomando una clase. Que a la largo usted va a decir, I don't like to be with this class. No quiero estar en esta clase porque no me, no me satisface. Pero yo le pregunto. Quiero ver. Vamos a ver. Es que. Ah, permítame, me voy a quitar los lentes. Te miro mejor. Casi miro mejor, pero está opocado. Orquidia. Hola, Orquidia Escobar. How are you tonight? I'm good, teacher. Eso. Very good. I like to hear that. I like to hear that. I like to hear that. All right. Orquidia. What do you think about the topics that we've been checking so far? ¿Qué piensa usted de los temas que estamos chequeando al respecto con sus compañeros? Tell me in Spanish or English. No worries. No worries. I think it's a way to speak English fluently. I think it's like a way. All right. Very good. Very good. You know, you see, you see, you see, Orquidia, she tried to speak English. She tried to use connectors. She tried to use conjections. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho? I tried to speak with my friends and, and, el primer conector, right? And, but, they don't, they don't love me. Ellos no me quieren. Vamos a hacer el caso que estamos bien así, que nadie, nadie nos quiere. Todos me odian. Todos me odian. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Todos me odian. Y usted dice, but nobody loves me. Nobody. ¿De quién hablamos? Nobody. Ah, Orquidia. ¿De quién hablamos cuando decimos nobody? I think all the people in general. General, right? Nobody. Y usted va a decir, nobody loves me. Nobody loves me. Ajá. ¿Y quién es? ¿Quién es el? Lost me. Le voy a preguntar a, a Iris. 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 Se está sonriendo ahorita. Iris. ¿A quién le preguntamos? Nobody loves me. Cuando ella dice, nobody loves me. Lo que yo quiero es, no me voy a tirar toda la clase aquí, ¿verdad? Pero escúcheme. Quiero que me ponga atención. Ni lo estoy haciendo ver, ver mal a nadie. Pero tenemos que saber cuando alguien le está hablando. Present. Past. And future. You need to know. Si yo le digo, ah, quiero ver, pero es que no miro, no miro muy bien. Vamos a ver, pero es que no miro, ni Santiago, no me dan, no me dan, perdón. ¿Qué piensas con Lidia? Lidia Hazel. ¿Sí? Levántame la mano, a ver si estoy hablando con usted, Lidia. ¿Hame así un thumbs up? Eso. Very good. Lidia, si yo le pregunto a mi niña linda, yo le digo, Lidia. What do you think about simple present? Le voy a contestar rápidamente, porque yo sé que usted ya lo sabe. Todos lo saben ya. Y usted va a decir, Dios mío, ese señor no pasa del simple present, del simple past, del simple future. No pasamos de ahí. Sí. Pero entonces, si yo le pregunto, valga la redundancia, una pregunta, ya sea a usted o a X persona, mi estimada Lidia, ¿cuál sería la respuesta? Yo le digo, por ejemplo, le digo, Miriam. How are you tonight? What will be your answer, Miriam? Darlene. I am very good. I am very good. Si yo le pregunto, Lidia, how's it going tonight, Lidia? How's it going tonight, Lidia? ¿Sabe por qué se quedó calladita? Le voy a explicar por qué. Porque nadie le explicó cómo decir o cómo expresarse, cómo estás esta noche. Porque estamos acostumbrados a decir esto. Hi, how are you, Lidia? How are you? Y usted viene y me dice, bien bonita, obviamente, bien bonita. Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué es lo que tú? Pero si yo, si empezamos a hablar de lo que queremos expresarnos todos, usted va a decir, ¿y qué está hablando este señor? O sea, entonces, estamos regresando y lo que me, no me molesta, pero lo que vamos es de que estamos regresando a los saludos. A los saludos. Porque yo no quiero que me la vayan, no me la vayan a chicopalar a ninguna ni a ninguno mañana. Ya sabían que si yo les digo, pues a ver, vamos a elegir a otro. Mi respeto es mi estimada Lidia. Vamos a elegir a otro, vamos a ver, quiero ver aquí. Tomás, yo le digo a Tomás. How's it going, Tomás? What will be your answer? How's it going, Tomás? How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Entonces, se da cuenta, este, este, este tema se lo tenían que haber explicado y no voy a culpar a nadie, ¿verdad? Pero yo le hago saber y se lo voy a demostrar que usted tiene que estar atenta, atento a todo tema cuando le pregunten, porque usted no se me tiene que quedar callado. Yo le pregunto, Henry, how are you doing tonight, Henry? Dígame la respuesta, Henry, quiero ver, escuché, escuchemos a Henry. How are you doing tonight, Henry? Entonces, va, aquí, a ver, José, Herminio, go ahead, José, go ahead, dígame, dígame. Dígame, José. Pero bájale volumen ahí a los estiles del norte también, José. Vaya, pues, dígame. I'm doing amazing, teacher. I'm sorry. I'm doing amazing. Exactamente, vaya, vaya, eso es lo que quiero escuchar. I'm doing amazing. All right. No se preocupe lo que yo piense de usted. Si usted sabe de que está diciendo una cosa correcta, si usted me dice, I'm doing amazing, I'm doing okay, how are you tonight? I'm really, I really love that. I'm very nice to be here. Y empieza usted a hablarme, ¿verdad? Pero nunca se quede calladita ni calladito. Usted sabe que usted tiene que hablar de ahora en adelante, tiene que hablar. Por eso le estoy mandando los PPT options al WhatsApp group. Yo no se los mando para que usted se ponga a sola a verlos y no practique. No, es para practicar. Le voy a mandar un link que se llama, quiero ver. Ahí se lo voy a mandar y le voy a dar la aplicación. Y mire, le voy a decir, le aseguro que usted va a hablar inglés y el otro mes usted va a decir, oh my goodness, I learned with this guy. No porque yo me eche flores. No, yo no, mire, ¿sabe qué? Yo nunca me voy a echar flores por lo que usted haga. Yo me echo flores porque usted aprenda y me hable. Y yo digo, oh my goodness, a Linda, Henry, Juana, Amalia, José, Abimael, they are talking English right now. They are talking English right now. Pero si usted no me habla inglés, yo voy a estar así como que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Henry? ¿Qué le pasa a Henry? Yo voy a quiero ver, ¿qué le pasa a Henry? ¿O qué le pasa a Juana? ¿Qué le pasa a Rosa? ¿Qué le pasa a Iris? ¿Iris? ¿Verdad que nada? To me, mire, para mí, la clase sigue. La clase sigue. Nos podemos llegar hasta las 10 de la noche, si quiere. A mí no me importa. ¿Sabe qué? Pero yo quiero el, 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 ¿cómo se llama? No el respeto, sino que lo que yo me voy a llevar en mi corazón. Que usted diga, por ejemplo, diga, Gabriel, este maitro sí me hizo hablar. Eso es lo que quiero escuchar. Aunque no me pague. Pero usted quiere, que diga, que diga, Mirna, este maitrito, medio loquito, pero me hizo hablar. And we need to talk. Listen, yes, yes, guys. We need to talk. We need to talk. Everybody needs to talk. You know what? Si se da cuenta, no hemos tocado ninguna, ninguna plataforma. Hemos estado aquí, mire. No le dije yo, me hablo.